Bien, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Málaga por los ODS, este espacio de onda color en el que vamos a ir repasando esos objetivos de desarrollo sostenible y vamos a ir contando con diferentes asociaciones, diferentes colectivos, para que nos expliquen cómo trabajan con esos objetivos de desarrollo sostenible y cómo podemos también ayudar cada uno de nosotros y nosotras para que esto vaya mejor. Como siempre, queremos empezar dándole las gracias al área de participación ciudadana y de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Málaga que hace posible este programa y hoy vamos a hablar del objetivo número uno de inmigración de la pobreza, aunque como ya sabemos siempre acabamos hablando también de otros objetivos porque cada colectivo siempre tiene mucho más trabajo detrás. Y hoy contamos con nosotros en el plató con dos invitadas que son del equipo de comunicación de Manos Unidas aquí en la Generación de Málaga, que son Marta Velasco y María Teresa Caniestro. Muy buenas. Gracias, gracias. Y gracias por habernos invitado a darnos voz a nosotros. Un placer, un placer contar con nosotras. Y vamos a empezar hablando de ese objetivo número uno, de esa eliminación de la pobreza. ¿Cómo se trabaja desde Manos Unidas? Pues mira, desde Manos Unidas, bueno, la verdad que tenemos todos los temas, son temas transversales y proyectos transversales que tienen que ver con todos los objetivos. Pero bueno, hablando del número uno. En el 2015, bueno, ya se vio que no había avanzado nada, no se había eliminado la pobreza, no se habían conseguido ningún objetivo. Entonces hubo una oposición, como ya sabéis, hasta el 2030. En estos 15 años que tenemos por delante, pues ha habido un refuerzo de gobierno, de todo el mundo y de añadir también el cambio climático y el cuidado del planeta, que es muy importante. Pero hablando del número uno, erradicar la pobreza. Es que aquí tenemos dos conceptos de pobreza. Una, la pobreza extrema, que es una pobreza que no pueden vivir, que viven con 1,25 dólares y no puede ser que las personas vivan con eso. Y luego, una pobreza relativa. En la pobreza extrema se pretende eliminar. Y en la otra se pretende reducir a la mitad. La pobreza relativa. Nosotros trabajamos con los pobres de los pobres. Somos una ONG, que trabajamos en, hacemos proyectos en vías de desarrollo y trabajamos en países en vías de desarrollo. Lo más llamado tercer mundo. En realidad lo que pasa es que su desarrollo va muy lento, se interrumpe y llevamos este año la campaña 63 de Manos Unidas. En esta campaña vamos a seguir trabajando proyectos. Este año en la delegación tenemos 14 proyectos y de los cuales muchos están relacionados con la pobreza. Bueno, nosotros cuando hemos ido hablando con otros colectivos de estos objetivos de desarrollo, siempre hemos marcado esa diferencia con los objetivos anteriores, los objetivos del milenio, y ahora son más amplios, llegan más lejos. ¿Cómo ha sido ese cambio para una organización como la Vuelta que además tiene ya una experiencia y un desarrollo muy largo? Sí, pues participando en las conversaciones, en las reuniones, porque esto es de la ONU, y entonces ha habido conferencias en París donde Manos Unidas tiene un equipo muy preparado, ha asistido a la conferencia, y ha visto también que es muy importante el planeta, el cuidado del planeta. Nosotros hacemos campañas trienales muchas veces. Por ejemplo, al meter el tema del planeta, tuvimos tres años seguidos, donde lo más importante, tú no eres quien, con lemas, tú no eres quien sufre el mayor trato, y se ve que el peor trato a la Tierra lo sufre lo más desfavorecido, cuida el planeta, y cuida el mejor, en fin, un trienio dedicado a eso, porque vimos que era importante, y ahí pusimos mucho hincapié, mucho hincapié con él en esas reuniones, y efectivamente, se han añadido el cuidado del planeta, yo creo que es muy importante, puesto que eso sí que podemos hacer desde aquí mucho, desde aquí mucho. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida, y yo creo que ahí podemos jugar un papel importante, las ONG, la nuestra, Manos Unidas, desde luego que lo está haciendo. Y una de las recomendaciones de la ONU, que dice a la hora de quitar la pobreza, o eliminarla, o rebajarla, es consumo responsable, no tirar los alimentos, el ver lo que puede beneficiarnos a los otros, y más allá, es sensibilizar. Pues eso, estábamos hablando de la importancia del reciclaje, de la reutilización, para evitar tanto plástico que llega a los mares, a nuestros mares, porque aquí vemos algunos cuando vamos a la playa y demás, pero en los océanos es donde está la gran cantidad en el fondo del mar, y eso es una cosa que va en contra de la economía de muchos pueblos, y de muchas poblaciones que viven de la pesca, del mar, de lo que sacan del mar, y al final están sacando lo que están sacando del plástico. Y eso va siempre a repercutir sobre las zonas más despobladas y más pobres del planeta, como son las zonas de Asia, de África y de la parte centro y Sudamérica. Entonces ahí estamos manos unidas para editar, y para enseñar y a poder paliar un poco todo ese problema. Bueno, un colectivo que hemos puesto, que llevaron, hemos dicho, 63 campañas, y se ha llevado bastante tiempo, ¿cómo ha evolucionado esta lucha contra la pobreza? ¿Cómo ha cambiado? Bueno, desde lo que vosotras conocéis, desde el trabajo que se hace manos. Fíjate que al principio empezaron un grupo de mujeres de acción católica, porque alarmadas en las cifras de la pobreza, tenemos que hacer una campaña contra el hombre, pensando que duraría 3, 4, 5 años. Ojalá, ojalá no estuviéramos aquí, porque se hubiera acabado, ya no hubiera que luchar contra la pobreza. Y cada vez ha ido a más. Ha ido a más porque es una organización, ya se ha modernizado mucho, porque esto se ha convertido, pues de un volumen grande, tenemos 7.000 socios, tenemos ayudas de la... Porque, vamos a ver, nosotros somos independientes, es una ONG de desarrollo de la Iglesia Católica, y mantenemos una independencia, puesto que el 85% de los ingresos son privados, socios, herencias, legados, aportaciones... Después, tenemos más de 7.000 voluntarios en toda España. 7.000 voluntarios como nosotras, que acudimos a los medios o trabajamos. Está repartido en delegaciones, en 72 delegaciones en toda España. Es de una implantación social tremenda, porque tenemos ayudas, y solamente un 13 o un 15% acudimos, por supuesto, a convocatorias, a convocatorias de la Diputación, del Ayuntamiento, de los Organismos Oficiales, por cierto, que no se nos olvide, que el Ayuntamiento nos ha dado un premio por defensa de los ODS, el año pasado, en el 2021, un reconocimiento. Y la Diputación, pues, ha creado también otros premios, y a eso va a ser todos los años, por lo mismo también, por ayuda al desarrollo, y por solidaridad, implantación de los objetivos, y nos lo dio el año pasado la Diputación. El primer premio del Ayuntamiento, y el primer premio de la Diputación, que nos lo llaman las unidades. Aparte de que el Ayuntamiento, también hay que decir la verdad, es el primero de España, en el que ha empezado a trabajar, y a moverse con esto de los objetivos. Tanto es así, vosotros lo estéis viendo, como colaboran, como la impulsa la iniciativa, y bueno, también hay que decirlo, ¿por qué no? Bueno, yo me quería ver también un poco cómo ha cambiado la manera incluso de enfocar los proyectos, ¿no? Porque yo supongo que al final se ha ido evolucionando, siempre se trabaja con la gente sobre el terreno. ¿Cómo se ha ido mejorando, cómo ha ido evolucionando ese trabajo con la gente directamente, los que hacéis, con vuestra labor final? Sí, pues no te creas que ha cambiado mucho, porque nosotros trabajamos con un socio local. Siempre, siempre contamos con un socio local. Entonces, no ha cambiado, en el que, hombre, estamos en los sitios, tenemos más experiencia, y sabemos en dónde nos metemos. A través de un socio local, que las comunidades le piden ayuda a él, quien sea el presidente de la comunidad, una orden religiosa, se ponen en contacto con Madrid. Dicen, necesitan, este pueblo, esta comunidad, necesita un pozo, por ejemplo, ¿no? Es importante para el riego, y para combatir, la comunidad. Pues entonces, mandan un informe, entonces, mandamos nosotros al proyecto, se ve, hay unos presupuestos, una evaluación, se aprueba, y se empieza a trabajar. Y ya se van mandando, o sea, actuamos, la verdad, nos hemos puesto más actuales al crecer la ONG, y entonces, pues tenemos más medios. Pero, pero, las redes sociales ayudan también mucho, ¿eh? En las redes sociales hemos tenido también que digitalizar todo, saber utilizar, redes sociales, todo lo que es el marketing, todo eso, pues también lo utilizan a manos unidas. Pero que al final, todos nuestros proyectos, aunque sean de diferentes formas, van a, a, a erradicar el hambre y la pobreza. Porque, una forma de, de intentar erradicarla y de ayudar, es, por ejemplo, educar a los niños desde pequeños, a formar, formar a los adultos también, ayudarlos a, a, a cambiar su manera de, 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 de labrar un campo, hacerle un pozo, como ha dicho Marta, porque no tienen que andar, a lo mejor, 8 o 10 kilómetros para, para recoger dos cubos de agua, que, que, que sirve para hacer la comida, si no lo tienen allí, para regar ese pequeño puerto familiar, que Manos Unidas le ayuda a hacer, y además le enseña, a, también hacer una, una agricultura ecológica, orgánica, eh, cambiar un poco su, su, su modelo de vida, un molino también, importante, un molino, para moler todo el trigo, todo el grano, porque normalmente en Sudamérica, en África no hay trigo, sino que el maíz, el grubado, son otros cereales, ¿no? Pero que para ello es el sustento principal, porque lo único que hacen es, eh, comer, eso, o sea, por eso, en Manos Unidas, de una forma o de otra, eh, eh, ayuda a erradicar el hambre, incluyendo todos los puntos de los OEDS, ¿no? De los, de los objetivos de salud sostenible, eh, porque el formar y el educar a las niñas, sobre todo, niñas que, y mujeres que no tienen ni voz, ni voto. ¿Qué feminismo es más grande y más importante que enseñar a esas niñas y a esas mujeres a que sepan, eh, primero leer, a que dejen de ser analfabetas, a que se formen en cualquier oficio, a que se empoderen, y sepan lo que ellos valen, porque quien ayuda a una mujer, ayuda a la familia. Eso no lo podemos olvidar, sobre todo en esa zona y en esas, en esas comunidades. Bueno, además hemos venido de una época bastante complicada, a nivel mundial, con la pandemia, con el coronavirus, que ha supuesto un reproceso, en muchísimos casos, en cómo, en cómo estamos trabajando. ¿cómo lo habéis notado y cómo habéis trabajado para paliar ese efecto de la pandemia? Bueno, se ha notado, se ha notado en los ingresos, por fin. Por otro lado, no parece que lo hemos contrarrestado con bastantes donaciones, y herencias, y legados que hemos tenido. Y antes, hablando Maritere, de cómo trabajábamos en Manos Unidas, una de esas importantísimas, la financiación de proyectos. Pero tenemos otra línea de sensibilidad, sensibilizar a la población. De aquí, colegios, medios de comunicación, la gente en general. Porque lo que no se conoce, no existe. Que precisamente es uno de los lemas nuestro de este año. La indiferencia les condena al olvido. Ya veremos en el cartel cómo va desapareciendo la figura de una mujer va desapareciendo. Es invisible. ¿Por qué? Como no se conoce, pues uno se olvida. Además, que nos viene mal en la radio. Uy, una cosa molesta. Cambia, cambia el canal. Uy, ahora no tengo tiempo. Uy, qué indignación. Qué indignación y qué haces. No solo eso. ¿Qué haces? No hay que moverse y no hay que hacer algo. Y tantas cosas podíamos contarnos. Bueno, ¿y cómo se trabaja esa sensibilización? ¿La gente va siendo más consciente de qué hacer algo? ¿De qué manera se puede ayudar? Pues mira, todo a través de los colegios. Porque hicimos un convenio con el Ministerio de Educación y nos dejan meter nuestros materiales. Tenemos unos materiales fantásticos aprobados por el Ministerio donde se lleva a los colegios en todos los niveles. Infantil, primaria, secundaria y adaptados a eso. Entonces, los niños lo trabajan y hacen ellos pequeños proyectos y se involucran y tenemos también una sección, una sección, ¿no? Se creó hace ya unos años de clipmetrajes en los que los niños en un minuto crean una historia alrededor de un problema, alrededor del lema de ese año y tienen sus premios a nivel nacional. Este año es... El año lo ganó, el año pasado lo ganó el colegio aquí en la familia. Estuvimos aquí. El colegio de monjas que hay aquí. De la misionera cruzada. Lo ganaron ellos. No, lo han ganado es dos años seguidos. Hace dos años, hace tres años fue el premio autonómico y el año pasado fue el premio nacional que también tuvo sus premios. Sus premios tuvieron una excursión de ocho días a Andújar. Un campamento de vealos. Y luego la universidad les regaló también. La Universidad de Málaga les regaló camisetas, les regaló material deportivo. El ayuntamiento también colaboró con mi yo, también, como siempre. O sea, que este barrio tiene mucho potencial, Sí. Tiene mucho potencial. Los niños en la clase. Le hicieron un trabajo fantástico. Ya te digo, que en Madrid cuando los jurados no sabían, no conocían la pandilla lo que es la pandilla ni conocían el barrio ni conocían el entorno ni nada. Y sin valores llegaron el primer premio con todas sus consecuencias y luego positivas. O sea, fenomenal. Estuvimos muy contentas de venir a entregarle el premio a ellos. Es bueno y cuando trabajáis el tema de los ODS hay siempre un montón de pequeños objetivos, ¿no? Nos quedamos muchas veces en el objetivo principal, lucha contra la pobreza, pero luego hay que esa lista de pequeños objetivos parciales, digamos. ¿Cómo valoráis esa lista? ¿Echese en falta algo que debía estar en esa lista, un enfoque diferente? ¿Pensé que funciona bien? Yo creo que está bien. Los 17 objetivos están bien porque están muy trabajados. Se complementan unos a otros. Sí. Están muy bien. Están muy bien trabajados desde el estudio de educación y el estudio de proyectos de Madrid. Funciona muy bien y es que están muy metidos y están desde hace mucho. O sea, no es una cosa nueva para ellas, no. Y siempre buscamos los proyectos que vayan de acuerdo con algún objetivo. O sea, que se refuerce y se implante ese objetivo, se cumpla para ver si, no sé, entre todos, arrimamos el hombro como podemos. Exactamente. Fíjate que tenemos ahora en Asia, en la India, dos proyectos para solamente dedicados a las niñas y a las mujeres. Son 40 o 50 aldeas diseminadas donde a las niñas pues las maltratan. No pueden ir al colegio porque tienen que cuidar a los hermanos y a los animales. Las madres son unas pavitas por completo. Las cazan en contra de su voluntad y cuando son menores de edad. Entonces, esas niñas no conocen sus derechos. Nada más que conocen obligaciones y deberes. Entonces, esos proyectos que es para educarlas y formarlas es primordial porque además esas niñas ya que ya están, ya tienen una educación y una formación no van a dejar que sus hijas sigan en la línea que ya han decidido sino que van a cambiar. Y todo eso hará que también pase menos hambre porque se les forma para que puedan ganar, puedan tener un trabajo y puedan ganar el dinerito. Y entonces pueden también ayudar al soporte familiar, ¿no? Todo eso es mucho. Es que son pequeñas cosas y a lo mejor con poco dinero que se dice, bueno, es que a lo mejor con cinco euros, con diez euros una persona mensualmente o trimestralmente puede, eso allí es muchísimo porque se une todo y con los socios locales de allí se multiplica, se multiplica porque no es que nosotros vamos y les enseñamos, no, no, es que allí ellos hacen su propia escuela, se la construyen, lo que necesitan son el dinero suficiente para los materiales y tener el tiempo para eso, nada más. Y luego están allí los maestros que son de ellos, que conocen su idioma, que conocen lo que le tienen que enseñar, por eso Manos Unidas llega a tantos sitios y llevamos tantos años haciendo con humildad pero sin desfallecer. Aquí también desde Málaga, desde la delegación de Málaga que también está entre las organizaciones que también reciben ayuda por parte del ayuntamiento precisamente. ¿Cuál es ese proyecto que estáis haciendo o lanzando más desde la delegación de Málaga? Tenemos 14 proyectos, tenemos 14 proyectos entre el centro de Sudamérica, África y Asia. Y en Asia tenemos estos dos que he dicho de eso y luego hay uno importantísimo en Israel porque las mujeres hay muchísimos refugiados, hay 30.000 refugiados africanos en Tel Aviv, solamente en Tel Aviv. La mayoría son mujeres eritreas y sudanesas vienen de Sudam. Vienen huyendo de la guerra, vienen huyendo del hambre tan horrorosa y endémica que hay allí. Y en el camino tienen que atravesar desiertos, montañas, pues se encuentran con tratas, con maltratos, con violaciones, llegan allí a Israel con unas malformaciones físicas y psicológicas terribles. Y entonces a través de esta organización que lo lleva una religiosa de allí israelí, pues le ayudan a hacer crochet, a enseñar a coser, le ayudan psicológicamente sobre todo a poder sobrellevar todos los problemas que traen. la mayoría tienen niños pequeños, a lo mejor fruto de violaciones, están abandonadas por sus maridos y entonces estas mujeres necesitan esa ayuda tan importante. Ese proyecto es un proyecto que lo tenemos con mucho cariño, pero de manera lo tenemos con mucho cariño, porque además una compañera nuestra hace tres años poco antes de la pandemia estuvo allí y dio la gran labor que se está haciendo con esas mujeres y lo que necesitan esas mujeres, esa ayuda que se les da para poder luego salir a la vida que tienen, que no es que va a ser demasiado fácil, pero bueno, más fácil, facilitarse la algo. Y además a la hora de ir trabajando estos objetivos que son, como siempre decimos, muy ambiciosos y tienen que ser muy ambiciosos, ¿cómo veis vosotras que se van cumpliendo con el que está más cerca de lo que parece en ese año 2030? Dicen, objetivos para 2030 queremos conseguir esto. ¿Se puede conseguir todo lo que querríamos tener hecho para 2030? Es complicado. Yo creo que vamos a tener confianza y fe y parte se podrá conseguir, totalmente no. Y más con esta pandemia que hemos tenido porque, fijaros, ¿os acordáis en la televisión cuando empezó la pandemia? ¿Cómo nos enseñaban a lavarnos las manos y tal y cual? ¿Y tal? 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 Eso lo veíamos muy fácil y aquí cualquier persona puede abrir el grifo y hacernos pensar en tantísimos gente que no puede tener un grifo para tener agua potable? O sea, ¿qué higiene han tenido ellos? Entonces la pandemia ha hecho mucho daño. Pero no creo que en 2030 seguramente tendremos que ampliarlo hasta 2050. Pero vamos a intentar conseguir en estos ocho años que nos quedan, que son ocho años que pueden ser muy productivos. Por nuestra parte desde luego lo podremos. Pero también las instituciones políticas y los organismos tienen que implicarse. ¿Cómo es? ¿Cómo se trabajó con los organismos políticos? ¿Qué faltaría? ¿Qué sería lo más importante que podría faltar? Pues, aparte, ya hay unas metas, ¿no? Porque dentro de los objetivos tienen muchas metas. Los canales, los canales esos de poder, de poder, primero el conocimiento de lo que hay, que no sea solo la pobreza, pero unos canales y poner, ¿cómo diría? Unas normas de actuación. No lo sé. No lo sé cómo podrían implicarse. Ellos sabrán mejor que nadie, ¿no? Cómo actúan lo mismo que a nivel de aquí de España, pero en otros países. Esto es mundial. Esto tiene que ser una colaboración entre todos. Sí. Cuando los grandes países, también nos metemos en España, los países del primer mundo, que llamamos, ¿no? Los países del norte, que somos los que estamos más desarrollados, tenemos que mentalizarnos a que, como ha dicho antes mi compañera, no hace falta más comida. Lo que hay es que repartirla mejor, distribuirla mejor, enseñar a esos países que no pueden o que no tienen, pues hacerle llegar una energía renovable más limpia, más fácil, más económica. todo eso lo pueden hacer los países ricos, lo podemos hacer los países ricos. Desde nuestra pequeña aportación personal y familiar hasta ya los grandes gobiernos, ¿no? Y el Estado. El Estado tiene que implicarse, los gobiernos se tienen que implicar más en no solucionar, en solucionar, claro, nuestros problemas, por supuesto, pero ya lo tenemos prácticamente solucionados. Tenemos pocas, siempre queremos algo más, por supuesto, pero es que hay mucho por solucionar. Entonces, yo creo que, y las grandes empresas, esas también tienen que hacer mucho, por supuesto, y hay que mentalizarse y hay que, no sé, como decíamos antes, sensibilizar, hay que sensibilizarlo a que esto, entre todos, lo podemos conseguir. Quizás no en ocho años, pero yo creo que mucho podemos conseguir en estos ocho años. Sí, la sensibilización, yo creo que ya estamos más sensibilizados en todos estos objetivos y yo creo que hay muchas organizaciones, muchas asociaciones que están muy pendientes de esto, pero entre todos yo creo que podremos. Y bueno, ya para terminar, un deseo de cara a futuro, cosas que se pueden hacer en estos próximos meses, porque nosotros estamos empezando ahora una campaña, ¿de qué manera se puede implicar la gente o cuál sería vuestro mensaje para la ciudadanía, para la gente que nos está escuchando en este Málaga por los ODS? ¿Qué mensaje les daréis para concluir? Bueno, son los simples para casa. Entonces, digamos que se hagan, que se pueden hacer socios, voluntarios y demás, pero de cualquier manera, de cualquier forma se puede ayudar. Primero es mentalizarse, sensibilizarse, conocer los problemas de los demás, porque, como dice el lema de este año de esta indiferencia, lo condena al olvido. Eso es un muro. Hay muros físicos todavía en muchos países. Hay muros, como el de Berlín, que gracias a allá, afortunadamente cayó en el año 1980. Pero hay otros muros que no se ven y es el muro de la indiferencia y el muro del olvido. Entonces, eso hay que echarlo abajo y darnos cuenta que aunque a nosotros nos hagan falta cosas, que aunque no tengamos todo lo que queremos, hay muchísimas personas que están mucho peor y que necesitan nuestra ayuda, por pequeña que sea, por pequeña. Aquí hay pobreza, no lo podemos olvidar, pero también tenemos mucha ayuda, muchas subvenciones, los bancos de alimentos, los comedores sociales. Hay países que en eso no existen. Es que ni saben que existen y se lo pueden imaginar. Es que no saben ni sus derechos. Entonces, es importante que todos nos metalicemos, nos encendicemos, a mirar un poquito hacia atrás, como decía aquel sabio que se iba comiendo al trabuce y iba tirando las cáscaras. Y decía, ¡qué desgraciado soy! Cuando miró para atrás y a otro que se estaba comiendo las cáscaras de un trabuce. Por eso es lo que tenemos que mirar, un poquito hacia atrás. Y hace poco tuvimos otro lema de campaña, cambia tu vida para cambiar el mundo. Claro. La verdad que los mensajes que damos son fatal. Los lema son fatal. Y sobre ese mensaje vamos trabajando nosotros todo el año. Y nos movemos, hacemos conciertos, hacemos exposiciones, todo lo que podemos, porque es importante recaudar fondos. y darnos a conocer y que la gente conozca de verdad los problemas. Lo que somos. Nosotros estamos en la calle Estracha, aquí en Málaga, número 6, en el centro. Por si alguien quiere, no sé, ser voluntario, aportar alguna ayuda esporádica o puntual o periódica, lo que quiera, pero estamos que encantados de afrontar. Estamos también recibiendo legados de herencia. Hay personas que más unidas la han visto como una organización muy transparente, muy real. Nosotras, por ejemplo, los voluntarios de Málaga somos muchos, no cobramos absolutamente nada, por supuesto. En la mayoría de las delegaciones están todos los voluntarios, no cobran nada, estamos voluntariamente aportando lo poquito o lo mucho que podemos y nada más. Entonces, la herencia, hay muchas personas que nos dejan herencia, que nos dejan cosas que nos vienen muy bien porque es solamente para conseguir los proyectos que tenemos y desde Málaga siempre estamos, siempre estamos llegando. La gente es muy solidaria, la gente es muy generosa y no necesariamente la que tiene más dinero. Ya, ya. No, esa es la austeridad que tenemos, la transparencia es un avance importante, como siempre. Estar en las redes sociales, o sea, en la web tenemos que estar con todos los gastos, todas las entradas, en todo lo que gastamos. Entonces, cuando es nada más que el 5 o el 10% de lo que se gasta en mantener una delegación, en mantener el papel y tal y cual, pero nada más, nada más, en correo, pero cada vez menos en hacer nuestras revistas que ya tenemos que traer, en la revista que no se la hemos traído. Y nos sometemos a la auditoría, con la Fundación Lealtad y exponemos al público las cuentas. Ese es el aval, la transparencia, la austeridad, el voluntariado, todo eso nos avala durante, por eso seguimos existiendo. Y que siempre trabajamos con socios locales que conocen muy bien, trabajan aquí in situ, que conocen muy bien en el problema, que a ellos le llegan los problemas y ellos nos lo trasladan a nosotros y nosotros en la medida de lo que podemos o intentamos solucionarlo o valgarlo en la medida de lo posible. con esa idea de lo importante de la transparencia y de lo que nos va a hacer esa ayuda, nos vamos a despedir este programa, siempre nos quedamos con ganas de saber más pero tenemos que ajustarnos al tiempo. Muchísimas gracias por haber venido a las dos, que sois del equipo de comunicación de Manos Unidas aquí, la Delegación de Málaga, con Marta Velasco y con María Teresa Cañestro. Muchísimas gracias por haber venido a vosotros por haber venido con nosotros. Os hacéis un poquito voluntarios también, nos ayudáis mucho y con vosotros somos más fuertes. Pues nosotros encantados también de llegar y bueno, muchas gracias a toda la gente que ve este vídeo y de nuevo al área de participación ciudadana y recuperación y desarrollo del Ayuntamiento de Málaga que hace posible estos programas de Málaga por los ODS. Nosotros volveremos en el siguiente espacio con nuevos objetivos, con nuevos colectivos para seguir hablando, seguir hablando en estos ODS. Muchas gracias. Gracias.